Música Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal, Coqueta y Perfumada. Mis amigas, como ven, solo fui y me cambié de blusa, tengo los mismos accesorios y peinado del video del viernes para grabarles este breve videíto, esto es un Abriendo Perfumes, pero solamente son dos perfumitos y son lanzamiento de este año 2020, ¿22? Iba a decir 2021. Y nada mis amigas, pues por eso dije, les voy a grabar este videíto que es corto y vamos a hacerlo, chicas. Es un perfume nicho y un perfume de diseñador, solamente son dos, así es que espero que este video sea cortito, pero por si acaso, como siempre les digo, váyanse por algo de picar para que me acompañen a ver este videíto. Una de las fragancias ya la conozco y la otra es completamente a ciegas. Por aquí las tengo, chicas. Aquí están, a ver, ¿dónde está el nombre? Por aquí y por aquí, a ver si ustedes ya conocen estos perfumes, cuéntenme. Tengo por aquí al más de la casa de Callal, ya les conté yo en el video del blog de Nueva York que este fue un regalo que me dio el representante de Callal, ahí en lo que fue Scentsplorer 2022. Y este de por aquí es Boucheron Iconic de la casa de, no, perdón, es Cuatre Iconic de la casa de Boucheron, lanzamiento también de este año 2022. Así es que ya a punto de acabarse el año, vamos a abrir estas fragancias. También vienen algunas por ahí, chicas, que pedí para Navidad de este año, que espero también poder abrirlas antes de que se termine el año. Pero por lo pronto vamos a abrir estos dos perfumes que estoy bien emocionada. Este es el que ya conozco porque fue el que me dio a probar el representante. Súper buena onda, como les digo, al regalármelo yo quedé encantada y moría por abrir esta fragancia. Entonces ya se le llegó el momento y este de por aquí, pues este es el Quesa Ciegas, chicas. Pero vamos a empezar con este, con el Quesa Ciegas. ¿Qué les parece? Con Cuatre Iconic. Saben ustedes que a mí la versión clásica de Cuatre siempre se las he recomendado. Para mí es un perfume bueno, bonito y barato, perfecto para primavera, otoño. Es fresco, es floral, es frutal, con buena duración. Entonces este lo miré en el canal de Karina y en el canal de Tamarita. Ni enterada estaba yo de que existía esta opción o este lanzamiento de este año 2022. Me fui a buscarlos, chicas, y lo encontré en la página donde yo siempre compro o compro bastante, que es yomaschop.com. Lo tenían por $49.99, el de 100 mililitros. Aparte que son perfumes buenos, no son perfumes tan costosos. Son de diseñador, pero por $50 dólares el de 100 mililitros me parece bastante, bastante bien. Así es que sin más bla bla bla, chicas, vamos a abrir esta fragancia y a ver qué tal está. Me llama mucho la atención porque se supone que es una fragancia de nardos. También tiene, me parece que jengibre y es una fragancia, según esto, para otoño e invierno, más fuertecita. Les voy a leer las notas y es de la familia Ámbar Floral de este año 2022. En sus notas de salida tienen jengibre, tienen pimienta rosa y mandarina. En las notas de corazón, nardos, que se supone son las notas, es la nota estrella. Bálsamo de Perú, grosellas negras y en su base, pachuli, ámbar y vetiver. Esta fragancia promete, mis amigas. Vamos a ver qué tal. Aquí siempre nos explica, chicas, cómo abrir lo que es la botella. Esta no tiene un tapón, simplemente se le da vueltas a la ruedita. Y es cafecita, el color me gusta, el color cafecito este. Y acá está, miren la botellita. Uy, viene con todo el cajito. Uy, está muy bonito. Son muy, ah, las botellas son muy igualitas a todas, miren. Ahí para que lo puedan ver. Cuatre Icone o Icónico. Aquí nos dice que retiremos esta cosita de por aquí. La retiramos y bajamos lo que es el anillito de por aquí. Y aquí encontramos el atomizador. Uy, a ver, estoy un poquito nerviosa. Déjenme agarrar el papelito para ponerlo. Y lo vamos a echar por aquí. Ahí salió. Tiene buen atomizador. Wow, chicas. Elegante. Lo primero que le puedo decir, elegante. Se siente como una salida... Wow, ahí ya le van saliendo los nardos. Una salida fresca con ese puntito así como a jengibre, algo especiadito. Tiene la pimienta también, pero es una fragancia elegante, chicas. Los nardos se los sentí en un ratito después de que salió. Luego, luego se los sentí. A ver, lo que es la parte frutal no la siento muy concentrada. Las grosellas, creo que las puras grosellas se siente dulce, ambarado. Me parece que también se va a sentir esa parte de pachuli de fondo. Pero me parece una fragancia muy elegante, chicas. La verdad es que... A ver, me la voy a poner por aquí en piel para probarla ahorita al final. De verdad que no me equivoqué con esta fragancia. Pero sí tiene como un punto ahí, algo clásico, le siento. Será por la nota de nardos. Saben ustedes que a veces a los nardos sí le dan a los perfumes como ese punto clásico. Depende cómo vengan. Clásico elegante, chicas. Vamos a ver qué tal ahorita al final, ¿ok? Vamos a ponerlo otra vez en su cajita. Lo cerramos. Y seguimos con al más. Por cierto, me puse esta blusa verde para pegar con esta fragancia. Aunque no sé si la vaya a estar usando el día de hoy porque ya me encasqueteé aquí el de Cuatre. Vamos a pasar a abrirlo. Muchas gracias de nuevo al representante de Callal que me estuvo regalando esta fragancia. Ustedes saben que estas son fragancias caras, chicas. Fragancias mucho. Esta es de este año también, 2022. Y les voy a leer sus notas que son muy interesantes. Miren, las notas de esta fragancia nos dice que tiene de salida groserias negras, bergamota de calabria, limón de almalfi y mandarina. Al leer las notas de salida, pues ya pensamos que es como una fragancia cítrica, frutal, pero después nos dice que tiene en el corazón frambuesa, raíz de lirio, rosa y heliotropo. Hasta ahí yo la voy sintiendo una fragancia frutal, fresca, con ese toquecito tal vez atalcado, el heliotropo, con esa parte floral de la rosa. Pero en sus notas de base nos declara que tiene azúcar moreno, vainilla de Madagascar, abatonca, almizcle, sándalo y ámbar. Ahí es donde la fragancia uno dice se pone interesante porque ya son notas pues más dulces, chicas. Entonces tal vez sea como un perfume fresco de salida, pero en su base como que se vuelva más denso, un perfume más profundo, más misterioso. Yo lo estuve probando en papel, ojo, ok, en piel no lo he probado. ¡Oh, wow! Miren, chicas, qué bonito se ve esto. Yo creo que esto es una muestra, déjenme ver. ¡Oh, sí, chicas! Esto es una muestra de perfumes. ¡Oh, qué rico! ¡Ay, qué rico huele! Este es Kayal, chicas, le ando buscando el nombre y aquí lo tiene. Ustedes saben que yo tengo ese perfume ya, la Mar y Kayal, de hecho tengo reseñas, pero déjenme ver cómo viene, qué es lo que viene aquí. O viene un, ah, un librito, el librito de la otra fragancia y viene la muestrecita de Kayal. Muy bonita la presentación, finísima desde su caja, pero vamos a ver ahora sí la fragancia. ¡Wow! Miren, chicas. Miren, ya nuestra amiga María Caratini le estuvo haciendo la reseña a esta fragancia, por si quieren pasar a verla. Vamos a sacarla. Uy, no la quiero. Viene en su cajita así bien protegida y miren esta botella, a ver dónde está. Miren qué preciosa, chicas. Todos esos, como está adornada la botella. Y miren la tapadera esa. ¡What! Parecen esmeraldas, piedras preciosas. Súper, súper bonita. Ahí está. Ok, chicas, vamos a... ¡Uy, qué rico! Esta fragancia se siente muy frutal. Es de lo que me acuerdo cuando me la dio a probar el señor. Déjenme agarrar por aquí. Ay, se me perdió, chicas. Déjenme ver si esta... No, esta es la que usé. Esta es cuatre. Ok, aquí está. Vamos a ver qué tal el atomizador. Buenísimo también. A ver, esta fragancia, nuestra amiga María Caratini comentó que ella le siente una nota de mango en la salida, aunque no está declarada. A mí el mango no me gusta, chicas. Aun sin embargo, yo no lo percibo como mango. Nos dice que tiene las grosellas y la frambuesa como notas de salida, pero para mí esta fragancia destaca como una nota de maracuyá, chicas. No sé, para mí no es el mango, es como maracuyá, pero no le siento muy en sí lo que es a la parte de las grosellas. Entonces, tal vez es la combinación de grosellas con frambuesa que a mí me hacen pensar el maracuyá y a María le hace pensar el mango. Y después se le va sintiendo, chicas, esa parte dulce, esa parte así como más densa de azúcar, de vainilla, de abatonca. Es como un perfume tropical, frutal, pero sofisticado y con una base más profunda. Este perfume me parece que es perfecto para primavera, verano. Siento que es una fragancia así muy fresca, muy frutal, pero con esa parte densa de fondo por las notas más dulces que tiene. Y se siente también almizclada, chicas. El almizcle y las frutas y la parte fresca es lo que más se percibe de esta fragancia. Esa es una fragancia muy, muy hermosa, va muy, ah, pues va muy por el estilo de estas fragancias de, de cayal, como lo es, ah, la, la que es, ah, la que les acabo de mostrar. ¿Cómo se llama? Uy. Ay, chicas, se me, se me olvidó el nombre. Eh, esta fragancia, espérenme, espérenme, déjenme recordar. Lamar, por el estilo de Lamar. Aunque Lamar es como más piña con rosa, esta se me figura como más una, un maracuyá con rosa almizclado. Si te encantan las fragancias frutales, si te encantan las fragancias así tropicalonas, pero al mismo tiempo con ese toque elegante, te va a encantar al más de cayal. No sé si lo estoy pronunciando bien. Súper bonita, desde su empaque, la botella. Ay, ese tapón, chicas, me tiene enamorada. Y nada, mis amigas, pues con esta llegamos a lo último. Si me preguntan cuál es mi favorita, porque solamente abrí dos, déjenme revisar cuatro. A ver, cuatro, chicas, va agarrando como un toque, como un toque inciensado, como un toque terrosito. No declara la nota de incienso, pero con ese punto clásico de los nardos. No sé si ahora me está gustando tanto como al principio, necesito probar más esta fragancia. Pero definitivamente al más es mi favorita por la parte tropicalona, frutal, almizclada, que a mí esas notas me encantan. Y bueno, de cuatro ya les estaré contando, chicas, pero sí me pareció muy elegante al principio, pero ahora le estoy sintiendo una parte así como muy de, muy de rosa, muy de incienso. Tengo que probarlas más para después hacerles reseñas de estas dos fragancias. Déjenme sacar la otra para despedirme. Y pues para que me cuenten si ustedes conocen alguna de estas dos, si ya las tienen, si la tienen en su lista de deseos, si no las quieren, si no les interesa, cuéntenmelo todo aquí en los comentarios, déjenme el chismecito. Y si te gustó este video, como siempre te digo, no te olvides darle un like, no te olvides suscribirte al canal si no estás suscrita, sígueme por todas mis redes sociales, las espero por mi cuenta de Instagram, Coqueta y Perfumada, por mi cuenta de TikTok, arroba Yesenia Balance, por mi cuenta de Facebook, a Yesenia Balance, y pues creo que son todas chicas. Síganme, síganme los buenos. Yo las quiero mucho, les mando un besote, un abrazo, y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.